Música Mejor actriz, la favorita creo que desde la primera persona que vio esta película es Kate Blanchett y o sea, medio que no tiene competencia acá y de no ganarlo sería creo que la gran sorpresa de la noche que deje con la mayor cantidad de gente con la boca abierta ¿Vos se lo vas a ella o crees que alguien más se lo merece? Sí, te digo, creo que Sandra Bullock es la que le está haciendo sombra porque si Gravity está en su momento, si Gravity pudo tener unos días importantes recordemos que ya se cerraron la votación pero aquí, por ejemplo, en Los Ángeles Warner Brothers ha gastado mucha plata poniendo sus especiales de Gravity o sea, son más o menos de 20 minutos y estás viendo un noticiero, lo que sea, termina y te pasan el especial de Gravity pagado por Warner Brothers y eso lo están haciendo, lo hicieron intensivamente durante el periodo de votación así que puede que eso también llegue a influir un poco el cariño que se le tiene en la industria de Sandra Bullock es muy grande y también viendo en otros actores el sacrificio que ella pasó para hacer esa película que fue algo monumental creo que le puede llegar a ser sombra y si gana Sandra Bullock no sería una sorpresa, me parece a mí, tan tan grande Yo no creo que sea una sorpresa si gana Sandra Bullock pero a mí no me gustaría, yo al ver la película tiene muchos méritos de los que ahora vamos a hablar cuando hablemos de la película en sí pero su actuación no me pareció nada del otro mundo aunque también por la actuación que se mandó en la película con la que ganó el Oscar el mismo papel de siempre y simplemente con un acento sureño así que capaz que hasta por eso puede llegar a tener posibilidades acá creo que la clara ganadora tiene que ser Cate Blanchett pero como digo eso, también tengo que decir que Meryl Streep se manda un papel espectacular lo malo de ella es que todos sus papeles son buenos entonces es medio difícil decir que este papel es merecedor de un Oscar pero definitivamente si ella se lo ganara no me sorprendería y casi que hasta me agradaría, aunque Cate Blanchett creo que se lo merece pero me parece que Meryl Streep está muy acostumbrada a perder acá en el Oscar así que para bien o para mal no le va a hacer tanta mella el perder acá este verano no te pierdas el Summer Off de Zellman descuentos de hasta un 50% y si buscas camisas, bermudas, shorts, pantalones, remeras, suéteres, saco sport y mucho más te los llevas con un 2x1 si, pagas una prenda y te llevas dos una oportunidad única encontranos en todos los locales de Montevideo Portones y Punta Carreta Shopping Andes Esquina Colonia y en Punta del Este 31 y Gorlero y Punta Shopping Zellman lleva lo que va con vos Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural y tortillas de contaminación social y artistas trabajando juntos y sin efectos de modestos de información Que son